Buenas mi gente, bienvenidos a su canal Salud y Ciencia. En el día de hoy te mostraremos cómo rendir tu jabón de baño, de manera sencilla y con ingredientes que tienes en casa, ayudándote así a rendir tu dinero cada mes. Continúa viendo el video hasta el final para que no te pierdas ninguno de los pasos. Los ingredientes son jabón en barra de bañarse, también usaremos aceite de coco, bicarbonato de sodio, azúcar refinada y agua. Aquí tenemos nuestro envase donde vamos a hacer la preparación y aquí tenemos nuestro jabón en barra de bañarse rayado ya. Aquí está, lo vamos a agregar. Esta barra de jabón es de 110 gramos, lo echamos acá y vamos a continuar. Es de esta marca, que marca de supermercado, es de buena calidad y también a buen precio. Ahí está, ahora después vamos a agregar lo que son 200 mililitros de agua bien calientita para que nuestro jabón se pueda disolver correctamente. Removemos un poquito para que el jabón se vaya disolviendo. Removemos para que se puedan desbaratar todos los grumos que tiene. Ahí está, removemos un poquito y vamos a ir continuando con el siguiente ingrediente. Miren cómo está, todavía se observan grumos, aún no está derretido todo el jabón. Este jabón es súper fácil de disolver según lo que estamos observando. Ahí está y vamos a seguir con el siguiente ingrediente que es nuestra azúcar blanca, azúcar blanca refinada. La agregamos a nuestra mezcla. Ahí está. La azúcar crema es excelente para dejar nuestra piel súper brillante y suave. La agregamos. Ahí está. Y removemos un poquito más. Ahí hay una cucharada de azúcar blanca. Todo va a depender de la cantidad de jabón que vayamos a preparar. En este caso solamente usaremos una cucharada de esta azúcar. Ahí está. Removemos un poquito más. Para continuar con el siguiente ingrediente, que es nuestro bicarbonato de sodio, que es excelente para arrancar el sucio de la piel. Solamente usaremos una pizca de esta, para que también no nos vaya a causar alguna reacción en nuestro cuerpo. Agregamos el bicarbonato y removemos. Removemos para que se mezcle con los demás ingredientes. Aún pueden observar que se observan grumos, pero no se preocupen que más adelante se van a disolver. Continuamos con el siguiente ingrediente, que es el aceite de coco. Vamos a agregar media cucharada de aceite de coco. Ahí está. La agregamos. Y vamos a remover también. El aceite de coco es excelente para hidratar nuestra piel. Removemos para que se pueda unir con los demás ingredientes. Removemos bien. Ahí está. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te recomendamos que te suscribas y actives la campanita. Para que te lleguen las notificaciones cuando se suban videos. Ahora vamos a poner en baño de maría nuestra preparación. Para así lograr que los grumos se desbaraten más rápido, se derrite el jabón más rápido. Y se puedan integrar cada uno de los ingredientes. Removemos bien hasta que se pueda desbaratar todo el jabón. Todos los grumos. Todos los grumos. Te movemos. Deja tus comentarios sobre qué te parece el video. Qué opinas de él. Si te gusta o no. Si lo has preparado en casa alguna vez. O si te gustaría prepararlo. Esta preparación sale bastante económica. Miren cómo se observa ya. Ya se ha derretido completamente. Miren la consistencia. Cómo se ve. Observen. Ya ahí está completamente desbaratado. Ahora vamos. Aquí lo tenemos ya totalmente disuelto. He integrado cada uno de los ingredientes. Miren la consistencia. Qué cremoso se observa. Huele también increíble. No fue necesario agregar ningún tipo de colorante. Porque ya el jabón traía suficiente. Ahora nos resta envasar aquí en estos moldes de silicón. Que como les he dicho anteriormente son súper fáciles de desmontar. Así que vamos a agregarlo en esto acá. Vamos a echar nuestra mezcla en cada uno de los moldes. Y luego que terminemos de echar cada uno de ellos. Lo vamos a dejar reposar para que enfríe y endurezca. Ahí está. Aquí tenemos este molde que tiene cuatro. Y el otro que tengo por ahí que es de uno. Ahí está. Vamos a echar cada uno de ellos. Realmente increíble. Quedó ahí bastante económico. Aunque es un jabón de baño de marca de supermercado. Tiene muy buena calidad. Seguimos envasando. Echando nuestro molde. Les invito en verdad que lo preparen en sus casas. Se van a ahorrar un buen dinero y bastante fácil de preparar. Ahí está. Ahí está. También pueden agregar algún tipo de aroma. En mi caso el aroma que trajo el jabón de baño. Me encanta. Así que no le agregué otro aroma de gel que tenía. Estaba perfecto y no hubo que agregar. Igualmente con el color. Ahí está. Ya están en los moldes. Cada uno. Sacamos cada poquito de jabón que queda en nuestro envase. Para que no se desperdicie nada. Ahí está. Le vamos a echar un poquito más a lo que le falta. Y ahí está completo. Ahora vamos a dejar enfriar. Miren ahí está. Vamos a ponerlo a reposar. Y luego vamos a desmontarlo. Aquí están. Están bien duritos. Todo como pueden observar. Ahora vamos a desmontarlo. Miren aquí. Este que es del sol y la luna. Realmente hermoso quedó. Observe. Miren. Miren qué belleza. Ahí está. Seguimos con los demás. Súper fácil de desmontar. Como le he dicho. Quedaron preciosos. Súper fáciles de hacer. Y rendimos en gran manera nuestro sabor. Ahí está. Realmente increíble. Les invito a que lo hagan en casa. Miren qué preciosura. Si les gustó el video. Suscríbete. Comenta. Y dale me gusta.